Ah, tenés que grabar, Guille. Sí, ya está. Perfecto. Está grabando. Vamos con el otro tema. Chicos, vamos con el otro tema. Es antino. Y dijimos, es el equivalente al paleocristiano, porque hay una actitud cristiana, pero en Oriente. Y entonces el contexto es distinto, por lo menos en geográfico. Y entonces vemos paleocristiano, bizantino, románico y gótico. Podríamos ver paleocristiano, románico y gótico y después el bizantino. Pero no hacemos eso, porque cuando ustedes vean detenidamente la línea de tiempo, se van a dar cuenta que de todo el imperio bizantino, la primera parte es cristiana. Sigue siendo el imperio después. Sigue habiendo emperadores, pero es absorbida por el islam, que es otro tipo de cultura, otra religión. Luego, la historia dice que a través de las cruzadas van a intentar los cristianos nuevamente recuperar. Entonces, de todo el bizantino, la primera parte, esa primera parte nomás vamos a ver. Y entonces yo le voy a hacer la siguiente, le voy a hacer notar algunas cosas, porque tienen medallones del Corán y vos me vas a decir, che, pero si tiene medallones del Corán, ¿de qué iglesia me está hablando? Bueno, casualmente, porque Santa Sofía llega hasta el día de hoy siendo primero iglesia y después mezquita, después museo y ahora mezquita. ¿Viste qué hace? Dos personajes. Bueno, este no me da ni una verdad. Un personaje. Falta de respeto. Justinian. Este es un emperador, un emperador romano. Ese emperador romano, que está del otro lado del mundo para ellos en ese momento, sigue con la iglesia incorporada dentro del poder del Estado. Y es casualmente el que manda a construir la iglesia más grande de Constantinopla, que es Santa Sofía. ¿Por qué traigo las dos imágenes? Son muy representativas. Seguimos con la idea de aquello que tiene que ver con Cristo, el cristianismo, pero en una situación de imperio. Qué raro. Y acá hay una cosa muy importante. Los emperadores dijeron, está bien, está bien, aceptamos el cristianismo, dice el emperador, pero yo soy papa, el emperador es César porque gobierna y es papa porque también tiene el poder religioso. De ahí el término César o papismo, que está como muy metido dentro de lo que significa el bizantino en esta primera parte cristiana. ¿Se entiende? En Europa no, en Europa había una pirámide que tiene que ver con la formación de los obispos, los curas, los párrocos, etcétera. Acá no, acá los emperadores dicen, sí, está bien, dale, metamos con el, vamos adelante con el cristianismo, pero nosotros somos los papás. Siguiente. ¿Qué es lo que vimos de esto? Esa división entre Oriente y Occidente. ¿Qué vamos a ver ahora? Un punto dentro de toda esa geografía, por eso les decía, ni siquiera vamos a analizar su lugar, sino que vamos a analizar una situación muy particular, la siguiente, que tiene que ver con el ejemplo, en este caso de Santa Sofía. Hay muchísimos ejemplos, hermosos, hermosísimos, hermosísimos bizantinos, pero nosotros nos vamos a meter con eso. En el siglo IV, porque también el palo cristiano había comenzado en el IV, el palo cristiano termina en el VI, y como verán, todo el bizantino va hasta el XV, pero les dije recién, en el siglo VIII, principio del siglo VIII, 711, si mal no recuerdo, hasta el 711 es ese imperio cristiano. Luego, tiene otra modalidad religiosa, digamos así, tiene otro espíritu religioso, a partir de lo que es el Islam, etcétera, etcétera. La siguiente, figura del Constantino, así como vimos una tipología centralizada y una basilical en el palo cristiano, el bizantino tiene un elenco y un abanico de posibilidades que el palo cristiano no tenga. ¿Por qué es tan rico esto? Porque no se olviden que está en Oriente, no se olviden que el emperador sigue estando presente, o Gilles, ¿no? O sea, son dos situaciones importantes. El que manda construir las iglesias es un emperador. Y los recursos tecnológicos son orientales. no queda desolado esta situación porque pasaron los bárbaros como pasó en Europa. No. Acá no. Entonces, tenemos como una diversidad de posibilidades y una riqueza arquitectónica que da, no les miento, para un año de clase. Y lo tenemos que hacer en 20 minutos. Entonces, de todas esas tipologías que son de Cruz Griega, centralizada, basilical, no sé cuánto, patatín, patatán, vamos a tomar una sola que es Santa Sofía que ustedes van a analizar. Santa Sofía, que es esto que está aquí, es una tipología basilical con un planteo centralizado. Es una mixtura de dos cosas. A la basílica le pongo una situación de centralidad. Lo muevo así y sale Santa Sofía. Fíjense, si no, altar, Bema, nave principal, naves laterales, nártex, atrio, pila bautisma. Acá dice pila bautisterio, pero esto es posterio. O sea, es lo mismo. Hay algunas diferencias. La siguiente. Si yo analizo funcionalmente, como quise hacerlo en el paleoclistial, y esto, tenganlo muy en cuenta porque va así, de cajón, todo lo que hemos dicho, pero particularmente los funcionarios en el práctico, son los mismos espacios con los mismos nombres. ¿Por qué? Porque las dos son iglesias, porque las dos son cristianas, porque están concebidos bajo ese mismo criterio funcional de la máquina y entonces aparece el atrio, la pila bautismal, el nártex, las naves, y algunas diferencias. La nave, la alta, la alta, Algunas diferencias. La siguiente. ¿Cuáles son las diferencias? El emperador. ¿Dónde va a estar si no el emperador? En el medio de la iglesia. Se está listo ahí, abajo de la cúpula. ¿Eh? ¿Por qué? Y esto es significativo, porque en esta parte oriental el poder lo tiene el emperador. Lo tiene el emperador. Y entonces después nosotros fuimos a Santo Sofía y no estaba exactamente... Estaba en el costadito. Estaba en el costadito, sí. Acá lo planteaba. Sí, más o menos por acá. Pero no importa. Lo interesante acá es la figura del emperador. La siguiente. ¿Qué otras cosas aparecen que son distintas? Bueno, el camino sigue siendo el mismo, pero aparece la tribuna. La tribuna, en vez de tener solamente una nave principal y dos laterales, tiene ese esquema, pero arriba tiene como un primer piso. Como si fuese planta baja y primer piso. El primer piso se llama tribuna. Ya vamos a ver la dimensión que tiene y para qué sirve. Pero el esquema funcional, como verán, tiene los mismos códigos de color, patente y para el práctico, es el mismo que el paleolígico. El mismo. Entramos por acá, tenemos el atrio, donde todavía no están los catecómenos, y la bautisma, nos bautizamos, podemos pasar acá de acá a acá adentro y definitivamente me voy a la alta de la zona donde me encuentro con Dios. El único que pasa por la banquina es el emperador que puede hacer lo que se debe regalar. ¿Está bien? Se cae la importancia que tiene que entrar. La siguiente. Santa Sofía, la expresión del aspecto funcional o de la componente funcional la vimos recién. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa la construcción y los elementos que son más característicos en tanto el sistema estructural. porque así como yo les dije que el paleocristiano es austero, es simple en su concepto, casi volvemos a un sistema trilítico, bueno, ya lo vimos recién, no podemos decir lo mismo de las estructuras tremendas de esta iglesia de Santa Sofía donde aparece de nuevo lo abovedado. ¿Por qué? Porque hay una gran cúpula, una gran cúpula que tiene una característica distinta a las cúpulas que vimos tanto en el Panteón como en Santa Constanza. Y esto es lo que la hace verdaderamente extraordinaria. Si yo tengo una cúpula, sabemos que la cúpula descarga de esfuerzos para todos lados. Entonces, esta iglesia tiene un eje en donde las descargas se van dando desde los ábsides a las semicúpulas a las cúpulas a las semicúpulas y al ábside de nuevo y eso le va dando cierta estabilidad estructural. Y en el otro sentido de estas columnotas que se llaman machones derivo el esfuerzo a estos contrafuertes en el otro sentido. Difícil. Pero ¿cuál es la novedad que permite eso? El recurso de la pechina. ¿Qué hace la pechina? Que es esto que está acá y bueno que está en dos lados ya la vamos a ver. Pechina es ese tasquete semiesférico que deriva los esfuerzos de una cúpula de sección circular a un cuadrado en planta. la miércoles. Porque ustedes me dirán Juan ¿por qué no pusieron una columna acá y una columna acá y otra columna ahí y se dejan de jorobar? Y yo les diré no ¿y el camino? ¿Qué hacemos con el camino? Yo acá necesito que esto sea visualmente el camino y la consecución para llegar al altar. No solamente caminando sino desde el punto de vista del significado. Entonces inventan experimentan ensayan el recurso de la pecha. ¿Qué hace esto? Que la cúpula quede prácticamente como en el aro de la cúpula queda como si estuviese en el aire. Los casquetes que son las pechinas que llevan los esfuerzos a estas columnas que se llaman marchones terminan de darle esa direccionalidad. Entonces el sistema estructural de Bizantino es complejo pero si ustedes van advirtiendo cada una de esas partes que yo les dije se van a ir dando cuenta que esa cúpula a partir de las pechinas que descargan en los marchones en las semicúpulas en las exedras van conformando una complejidad estructural que definitivamente le da al espacio una característica muy importante. Entonces tiene un gran valor lo que es el sistema constructivo. Fíjense acá algunas imágenes exteriores de lo que es Santa Sofía está en una recreación de lo que debe haber sido cuando era cristiana. ¿Por qué digo cuando era cristiana? Porque la imagen que tenemos ahora es esta. ¿Por qué? Porque es una mezquita y entonces aparecen los minaretes para las abluciones etc. Para el llamado. Ustedes saben que no hay misa en las mezquitas ¿no es cierto? Entonces hoy vemos Santa Sofía con esto pero la tenemos que imaginar en aquella época sin esos minaretes. la siguiente bueno en la cúpula con la entrada de luz y todo lo demás. Todo eso nos lleva a un espacio muy rico. ¿Por qué es rico el espacio? Porque nos permite a través de ese sistema constructivo generar ingreso de luz por la parte de arriba de la cúpula y por los muros dándole a ese espacio un sentido religioso como muy importante pero además acá está otra pregunta de examen y todo el lenguaje interior o sea las paredes están todas revestidas claro como no va a aparecer el término revestimiento si estamos hablando de un emperador pero bueno están revestidas con cerámicos muy chiquititos o tecelas que se llaman mayólicas como ustedes le quieran decir que son como pedacitos de vidrio pegaditos laminados en oro en algunos casos que le dan y le confieren a ese espacio una característica muy muy particular esta es santo Sergio Ibarco y esta es santa Sofía estos son los medallones del Corán que yo les decía recién bueno nada son fotos actuales entonces es cuando santa Sofía se convierte posteriormente en mestre la siguiente está en vital fíjense lo que es eso está en Europa eso está en Italia Raven o Raven nunca sé cómo se dice miren lo que significa ese lenguaje de esa expresión en el revestimiento de cada una de estas piedritas etcétera pero Juan no me dijiste que el tema del bizantino se da en Oriente sí pero también hay un comercio también hay una disposición de traslado de cosas de información a través del Mediterráneo entonces algunos ejemplos bizantinos hay por supuesto que hay en Europa pero claro la gran obra es santa Sofía la siguiente pero lo interesante de esta foto es ver la característica que tiene ese espacio esta es la cúpula de San Marcos en Venecia si alguien ha ido a San Marcos encontrará en esa iglesia características que son muy bizantinas pero qué pasa San Marcos fue construido en el 1100 si mal no recuerdo en el siglo pongamos 12 y nosotros estábamos hablando de un bizantino mucho más un bizantino anterior entonces empiezan a existir cierta mezcla en la historia de la arquitectura donde algunas son de una forma y otras cosas son diosas y aparte Venecia está como en el límite o sea bien esa línea que vemos en el mapa que divide oriente de occidente en los dos imperios una línea recta nunca existió como línea recta materializada hay ciudades que iban para un lado para el otro y conquistas que iban para un lado y para el otro y Venecia se convirtió en la ciudad el gran puerto el gran puerto que estaba mirando a oriente entonces estas cosas no le eran difíciles de ver ahí tienen el inicio de la luz que le da esa característica espacial desde arriba y esa luz choca con las paredes y ese choque de la luz con las paredes es lo que le da ese sentido de espiritualidad al espacio bizantino es lo que le da al espacio bizantino una característica que no dije que en vez de ser centrípeta porque va a un centro es centrífuga porque se dilata el espacio bizantino es centrífuga o sea se alabea por todo este ingreso de luz en cada una de estas paredes que están todas revestidas con pincelas de oro etcétera etcétera y entonces uno entra y la verdad que se expande el espacio no es direccionado así como la máquina de hacer no funcionalmente sí pero de la otra forma la siguiente esto lo vamos a comparar en algún momento con otro momento religioso pero en Europa que es el gótico que tiene mucho que ver con el color y la luz no se puede dejar de hablar del color y la luz del que significa en el aspecto morfológico del lenguaje en el bizantino el color en el revestimiento la luz como ingresa así visita entonces a Santa Sofía fue museo hasta que hasta el 2019 más o menos vos me pasaste la info por eso te miro yo me acuerdo que vos me dijiste fue antes de la pandemia fue antes de la pandemia yo limpio el disco ah mira puede ser no te estoy diciendo estoy seguro que fuera el diciembre desacralizada era museo y el último gobierno y todos los problemas hubo antes de la pandemia nosotros entramos en la pandemia bueno cuando era museo lo vamos a ver pudimos entrar hoy no se puede entrar lamentablemente así que no vas Sofía de lejos de lejos ya empezamos a ver cuestiones que ya hemos hablado la cúpula con las semicúpulas con las excedras la salida de los contrafuertes que viene de los machones de adentro la siguiente sigan a la de turquesa bueno una vista más cerca de la tienda de esas cúpulas gran cúpula una cúpula muy importante en sus dimensiones con características constructivas que lamentablemente no podemos hablar porque no tenemos tiempo porque es muy rico el tema el sistema tecnológico porque no porque es casi un sistema como de ladrillos cerámicos donde se van poniendo ánforas o sea vasijas una adentro de la otra y hacen a toda esa cúpula con un sistema de nervios etcétera bueno pero no tenemos la siguiente tampoco se lo preguntamos para que lo analicen si lo ven por ahí a la hora de leer algo lo pueden incorporar en buena hora estamos en el atrio estamos metiéndonos en el nártex fíjense el tamaño que tiene esto estas son las entradas al nártex no puedo dejar de verte a ti mira se había llevado a una camperita turquesa va a ver la siguiente todo el mundo decía si es la de turquesa ahí están los argentinos acá está la cúpula en su manifestación en tanto uno querer describirla siempre cuando uno va se lleva a una imagen distinta por supuesto a lo que uno supone y estudia en el caso nuestro tuvimos varios comentarios al respecto fíjense el aro de la cúpula el aro de la cúpula no toca nada es una cosa que vos te parás abajo y así esto se cae no digo que da miedo perdón entendamos que el panteón esa gran cúpula de acá bajaban todos muros si o sea imagínense la diferencia del espacio porque el panteón es la cúpula y bajan muros cerrados acá no hay nada acá hay fíjense que los apoyos son después de este triángulo en este punto en este punto y en ese punto o sea que se puede pasar de un lado a otro por abajo o las columnas pues sí y dijimos ¿por qué no hay columnas? bueno por esta cuestión de que el espacio tiene que ser nosotros sí algunas fotos que son indicativas de varias cosas para comentar el altar atrás sí la imagen cristiana en un momento aparecieron aquellos que no creían en las imágenes se llaman iconoclastas y revocaron literalmente todo aquello que tenía que ver con las pinturas y toda esta cuestión que les explicaba recién de las crecelas por supuesto que todo esto es nuevo la imagen del Corán también la siguiente y la escala acá empiezan a aparecer fíjense esta es la tribuna de la parte de arriba que yo les decía a diferencia del palo cristiano aparece como un primer piso ese primer piso es esto por arriba está el aro de la cúpula acá están las pechinas acá se ve como esas pechinas empiezan a tirar los esfuerzos hacia los machones la siguiente y la escala miren la gente acá acá se ve eso es escala es una iglesia que está pedida por un emperador es la iglesia cristiana en oriente los esfuerzos de las pechinas que se alcanza a ver la puntita ahí y de este lado caen en estas columnas fíjense lo que son las columnas a ver por eso se llama no tiene nombre de columna columna machón machón está bien dicho pero verdaderamente todos los esfuerzos caen acá y esto se distribuye a los contrafuertes que están en el exterior por supuesto que nos tocó como siempre ocurre que la estaban reconstruyendo por dentro entonces esa es la suerte que tengo yo cada vez que voy a un lado hay un andamento ahí tienen otra imagen bastante esta es la excedra esta es la tribuna este es el machón pero lo interesante acá es pensar que todo esto está revocado y estaban sacándote ¿verdad? sacándote todo el yeso porque lo habían opacado para tapar los iconoclastas para tapar la imagen religiosa lo habían cubierto con yeso por eso tampoco brilla por eso este color se ve como opaco no está esa es la de oro que brilla no pero hay algunos detalles la siguiente bueno me copé con un saludo Sofía porque verdaderamente es linda que es eso a mi me gusta una desde el ingreso donde nosotros decíamos que el emperador estaba abajo de la cúpula pero en realidad estaba más por acá ¿no? la siguiente quiero llegar a los detalles ahí está fíjense una foto desde la tribuna para arriba y ahí se empiezan a ver todas estas treselas y estas mosaiquitos con colores que se alcanzan a ver relativamente y enseguida lo vamos a ver mejor y al fondo la gran cúpula que en este momento tiene frases del Corán pero que en su momento no las tiene el siguiente fíjense que los capiteles tampoco son clásicos de órdenes clásicos gracias y fundamentalmente la riqueza la riqueza que tiene esto desde el punto de vista es fácil bueno esta es la imagen de portada la siguiente se va fría esto no tiene nombre esto no podés ninguno de los cinco Miki a Miki lo viste la reúne se me fue y rápido otro otro ejemplito pero simplemente para ver las teselas entonces la iglesia Cora una iglesia mucho más chica pero es bizantina y está en Estambul la siguiente donde hay mucho para hablar pero bueno la voy a pasar rápido otra más para llegar a esto acá si se ve la característica esa que tenía toda la obra bizantina de los mosaiquitos mosaiquitos chicos dos por dos como las venecitas como las venecitas tal cual o sea un laburo tremendo y ahí se alcanza a ver bien algunos se calderon otros no están la siguiente miren lo que va quedando como es la construcción de las bóvedas y de las cúpulas las teselas como están pegaditas como pueden bueno la reconstrucción y el atado de una columna para que no se caiga y esta que si está buena porque acá si se ve el oro en una de las imágenes esto si es Santa Sofía en una de las imágenes de ingreso a Santa Sofía es lo único que queda perdón no es lo único pero es una de las buenas cosas pero uno se puede se puede dimensionar cuando uno va a la puerta de justinidad así cinco minutos más y terminamos simplemente porque tienen que hacer para la clase que viene un trabajo práctico tienen que comenzar con el paraíso y el cristiano y el cristiano después van a hacer el románico y el gótico y cuando terminen eso así como hicimos el paquetito de lo clásico hacemos el paquetito de la doña ¿está bien? entonces ya tienen en el aula virtual subido la guía de trabajos prácticos del paraíso y el cristiano y el cristiano como les dije no tenemos análisis de ciudad luego la vamos a tener después del románico en el románico va a aparecer nuevamente la ciudad pero mientras tanto vamos a tener esta guía que es ni más ni menos de lo que venimos haciendo estamos tomamos un ejemplo y lo analizamos desde las cuatro componentes funcional hoy le di manija lo funcional se habrán dado cuenta básicamente lo funcional lo tecnológico lo constructivo lo espacial en el bizantino es espectacular quizás no tanto ni para el cristiano entonces nada a mí se me ocurría en su momento se me ocurría un esquema de cómo pueden presentar dos láminas pero eso ya ustedes son grandes entonces para la clase que viene claro o sea esta noche tienen que terminar de entregar lo que les queda hasta esta noche a las 12 de la noche tienen para entregar el trabajo práctico número uno lo que hacemos ahora es empezar el trabajo práctico número dos que empiezan con palio cristiano y bizantino pero que va a tener también después románico y gótico ¿por qué digo esto? porque la entrega del tema de palio cristiano y bizantino donde hay que analizar dos obras como dice ahí en la guía de trabajo práctico el San Pablo San Pablo de Estramuros y Santa Sofía ¿sí? hay que analizarla en dos láminas a tres y como dice la guía tiene que ser de manera comparativa para que veamos que funcionalmente son casi iguales pero tienen alguna diferencia qué pasa con el lenguaje qué pasa con la estructura o sea comparativamente es la idea de analizar estas dos tipologías religiosas ¿sí? y esto porque hago referencia al trabajo práctico número dos porque la entrega de la semana que viene es para que ustedes avancen con este trabajo podemos hacer seminario de correcciones la semana que viene pero la entrega final va a ser no me acuerdo en qué fecha ¿no? pero es cuando como hicimos el clásico que entregamos todo junto o sea que lo que ustedes la semana que viene tiene que estar completo y tiene que estar subido porque ustedes saben que nosotros controlamos que ustedes vayan avanzando acorde a lo que nosotros planteamos pero la entrega final va a ser después o sea que si le falta color si le falta armar el título no importa lo que tienen que estar es todos los contenidos y las ideas expresadas o sea tienen que hacer una organización de la lámina traerla pensada ya cómo van a organizar todos los mismos contenidos pero en este periodo digamos y ya vayan pensando en las imágenes que van a usar o sea organización general de la lámina con título o sea sí las imágenes como que vengan armadas para ver después cómo lo trabajamos yo creo que ustedes tienen dos grandes ventajas la primera que ya tienen la entrega de un trabajo práctico hiper corregido esto es más de lo mismo con un tema distinto ¿se entiende? y la otra que yo estoy un poco arrepentido pero no importa es un periodo mío como titular ya voy a ver qué hago el año que viene es esto es grupal chicos o sea que además cada uno de ustedes de los tres que están en el grupo le va a poner ahí una cosita seguramente al trabajo entonces esto es como muy rápido es como muy simple cierro con esto el parcial no va a ser así y esto lo digo siempre para incentivarlo de que se complementan con los prácticos los tres integrantes los dos integrantes porque si se quedan después el parcial se les va a hacer muy difícil bueno lo otro que quiero aclarar es que sí o sí tienen que subir y presentar algo la semana que viene sí sí está la entrega dice la entrega o sea dice está la carpetita que dice entrega el trabajo el trabajo práctico número dos primera parte y no se olviden que el trabajo también tiene que comprometerse en la parte de arriba con bueno a los del último no saben que tienen que poner arriba porque porque no es solamente la análisis de las dos obras tengo que insertarla en un contexto de tiempo y de espacio entonces tiene que aparecer el mapa del imperio romano con la división las fechas desde el nacimiento de cristo desde que los cristianos eran perseguidos cuando pasa a ser una religión más del imperio con el edicto de milán cuando pasa a ser la religión oficial del imperio y cuando se divide el imperio esa fecha en una línea de tiempo y cuando termina el imperio romano de oriente y cuando termina el imperio romano de occidente son datos que tienen que tener muy muy claro y tienen que estar arriba de este trabajo práctico ¿sí? ¿está claro? Guilla, si estás escuchando, corta lo interesante es que tiene este trabajo